Buen día alumnos y bienvenidos al taller de LibreOffice El día de hoy vamos a iniciar con las prácticas correspondientes al LibreOffice Impress Software para crear presentaciones de escritorio En la primera práctica no vamos a necesitar archivos de prueba Para abrir el LibreOffice Impress vamos a ir a la sección de actividades Desplegaremos todos los aplicativos y dentro de todos los listados vamos a buscar LibreOffice Impress Además fíjense que he añadido un icono de LibreOffice Impress a mi barra de acceso rápido Cuando desplegamos la interfaz de LibreOffice Impress lo primero que vemos es lo que se presenta a continuación en sus pantallas Una interfaz bastante parecida a lo que es el Microsoft Office PowerPoint Con un número similar de paneles o de ventanas Rápidamente vamos a hacer una introducción sobre cada uno de los componentes El primer componente como en todos los elementos de la suite de oficina LibreOffice es el menú desplegable En el menú desplegable encontraremos una serie de herramientas las mismas que podemos utilizar para crear y modificar nuestras presentaciones La segunda barra es la barra de acceso común que ya hemos visto también en otras herramientas La cual consta de botones o de opciones muy similares La primera a la izquierda sería la de crear un nuevo documento Abrir, guardar y guardar como Generar un PDF al igual que lo hemos hecho en otras herramientas Imprimir, cortar, copiar y pegar El clon del formato Deshacer y rehacer Y estas que son los elementos particulares de la herramienta Están buscar y reemplazar La ortografía, la inserción de tablas La inserción de imágenes Audio y video La inserción de diagramas La inserción de cuadros de texto La galería de font work Que es lo similar a art work en microsoft powerpoint La inserción de hipervínculos La cuadrícula Que me permite visualizar una cuadrícula para ubicarme en el arrastre de elementos dentro de una presentación La interacción Que esto representa o tiene que ver con los efectos añadidos a las diapositivas Más adelante veremos efectos El botón de iniciar la presentación Fíjense que además de ustedes Podrían utilizar la tecla F5 en el teclado para iniciar la presentación El link de iniciar desde la diapositiva actual El link de añadir diapositivas O el icono de añadir diapositivas El icono de clonar la diapositiva O duplicarla Eliminar diapositiva Y el icono de la disposición de la diapositiva Más adelante tenemos Un panel izquierdo en donde navegamos a través de las diapositivas Un panel central o conocido como panel de edición En el lado izquierdo al igual que en todas las herramientas de LibreOffice Tenemos nuestro menú desplegable O nuestro menú lateral desplegable En el cual contamos con herramientas tales como Las propiedades o disposición de las diapositivas La transición que nos permite agregar efectos de la transición Entre una diapositiva y otra Los efectos de animación personalizada que se pueden añadir a cada objeto Las páginas maestras Las páginas maestras que nos permiten generar nuevas diapositivas utilizando una guía predeterminada por la herramienta El estilo y formato que ya lo hemos venido manejando en otras herramientas de la suite oficina LibreOffice La galería que me permite tener acceso a los elementos que se encuentran o que conforman La galería precargada en las herramientas de LibreOffice Recuerden como lo habíamos hecho o de lo que habíamos hablado en otras prácticas De otros aplicativos Se puede añadir nuevos temas a esta galería Utilizando para ello Sitios web que me permiten descargar imágenes liberadas con licencias GNU O con licencias de Creative Commons Y finalmente el navegador de la diapositiva Que nos permite navegar entre cada uno de los objetos generados La ventana o la barra de herramientas inferior es la que corresponde a los elementos de dibujo Por defectos tan precargados Y además la barra de herramientas inferior que es la que me permite saber Cuál es el tamaño de la diapositiva y en dónde me estoy ubicando en el cursor Además tiene un contador de diapositivas Y lo que se conoce como un estilo de página de diapositiva que por defecto está en predeterminado Finalmente tenemos el zoom que me permite navegar o visualizar de una forma más correcta O más amplia o más pequeña La diapositiva sobre la que estamos trabajando Con esto terminamos la parte 1 de la práctica 1 de LibreOffice Impress ¡Gracias! ¡Gracias!